Hola, mi nombre es Paola Canesa, soy cofundadora de Speak Up, dale voz a tus empleados con inteligencia artificial. Hoy, si eres emprendedora de base tecnológica y es una empresa liderada por mujeres, quiero invitarte a ser parte de la segunda generación de Conectadas, un programa que justamente hace que las mujeres nos generemos redes, quienes estamos liderando emprendimientos y podamos compartir, podamos generar networking, compartir buenas prácticas y así también aprender de mentores y de distintas actividades que tiene este programa liderado por Incuba UDEC. Así que mi invitación es que si eres emprendedora, te gusta aprender, te gusta conectar y te gustan los desafíos que postules, ya que estás en la segunda generación abierta y sin duda va a ser un tiempo que vas a valorar y que te va a ayudar a impulsar tu emprendimiento. Gracias.